Cinco, diez. Tanto me acuerdo de ti, más de lo que me esperaba, vuélvete cerca de mí y verás que me haces falta. Lluvia que azota el calor, no se va si no la encausa, cuna de arroz y abacerrín, va a sacarme la esperanza. Y antes, pero antes del final, la leña se caerá, las brasas prenderán y arderán. Me arderán, tanto me acuerdo de ti, más de lo que me esperaba. Tu piel cerquita de mí y el rociño que me empaña. Y antes, pero antes del final, la leña se caerá, las brasas prenderán y arderán. Y arderán, y arderán, y arderán. ¡BENJAMIN WALKER! ¿Cómo se pronuncia, Benjamín? ¡WALKER! ¡WALKER! ¿BENJAMIN WALKER? ¡WALKER! 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 ¡Granda! ¡Me encanta esa canción! es un poco romántico, así media pero a la vez como que no sé me encanta yo creo que estoy hablando del juego también, puede ser eso puede ser sí oye, tenemos noticiones hoy, porque estamos transmitiendo también desde el shoot tenemos otro teléfono acá, conectado a otro computador y tenemos a otro invitado va a tener que venir a saludar está bañadito con la toalla en el pelo es la mejor no no, por favor sí, sí, no se acaba de sacar la toalla del pelo, pero aquí está déjale bienvenido habemos productor queridos a todos la producción es pero de mucho hacer pero de mucho hacer chascones es muy típico eso yo que a mí me ha tocado grabar como algunas costillas por aquí y por allá media televisión todo el equipo técnico milita todos andan de negro y son chascones negro chascones negro más que viste y chascones oye, que bien darts porque hay que darts para recibir para recibir claro oye, no, pero de verdad son así como chasconcillos rockeros todos los sonidistas oye, todos los que están ahí en la parte técnica es parte del personaje es parte de eso así que oye con youtube cabe mencionar queridísima Londra que estamos ahí recién instaurando el equipo probando probando a lo mejor el audio no suena tan bien pero bueno nos perdonarán por estas primeras ocasiones ahí vamos a ir mejorando técnicamente para darles el mejor servicio estamos ahorrando para el equipo de su amigo próximamente yo ayer mi primo Bastián el bastito me estaba haciendo una clase de cómo funcionan estas cajitas mágicas que transforman el sonido de análogo en digital gracias eso mismo una interfase de audio eso mismo interfase de audio micrófono tanta cosa camarita para que se vea mejor o los celulares claro los computadores interactúan no entienden el sistema binario exacto de un celu y nosotros hablamos y el sonido que proyectamos es análogo entonces tiene que pasar por esta cajita que tenemos acá en la izquierda la Scarlet Scarlet se llama Scarlet 212 para que bueno lo podamos entender oye es toda una ciencia es toda una ciencia es toda una ciencia que requiere de ciertas truquillas técnicos elementos y tanta cosa tanta cosa oye así que bonita tu taza de petir de petir oye sí esta se la regalé a la Bubu está muy bonita a su cumpleaños creo que fue tiene chiquititas y grandes y nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos sí de verdad oye saludemos saludemos oye feliz lunes feliz lunes y feliz inicio del nuevo año hoy es buen tiempo Antona Ligüe para ordenarse para ordenarse ¿te has ordenado o te has chascoñado? yo me siento bastante chascoño ¿chascón? me peiné en la mañana no sé si se nota no pero el momento no te está bien no yo creo que yo necesito chascoñar yo creo que por eso te he preguntado a mí me pasa que necesito lo otro eso es una sorpresa lo hemos hablado harto y esta simple semana estuvo lindo porque salió como un sábado improvisado aquí en un fuente en el día fuera del tiempo pero los dos días son importantes estuve leyendo ahí mi amiga Lila nativa nos mandó al grupo que tenemos que se bautizaron el grupo que hicimos la activación que yo estuve de instructora se bautizaron como LESA Londres LESA Londres LESA Londres y ahí en el grupito de la tribu arcoírica Lila nos mandó ahí un informe y yo el día lo saqué pero claro tiene que ver con los dos días el 25 claro que es este día fuera del tiempo pero también el 26 es como el inicio es como para nosotros el 31 de diciembre y el 1 de enero que ambos días tienen como su significancia y los días previos y los días posteriores también es como una semana antes una semana después como que uno antes del año nuevo igual está como a veces se hacen ritos de ordenar la casa limpiarla botar lo viejo como de cierta manera un resto un poco psicomágico de ir también defendiéndose internamente de lo que ya nos hizo oye y si te das cuenta ya en el año según ya estamos teniendo tres instancias de renovarnos porque acuérdate que ya hablamos del año nuevo gregoriano después al 20 de junio el cuatripán año nuevo mapuche indígena el inti raimi también que es la misma fecha y ahora el año nuevo mayo que viva la vida el alma de la fiesta me encanta la fiesta me encanta fiestear sí a diferencia de lo que le pasa al antaral no así va a ver a ver su canturreal eso eso me gustó es que me encantó eso que se generó como la mesa larga la la porque es que ya no me el pancito amasado el pancito amasado me gusta eso me gusta eso ese como como la fiesta más como consentido como con la familia compartir la comida los niños el correcto orden en el suelo sí cuando se pierde como lo ritualístico ahí a mí se me cae no sé no siento ni eso pero es que hay cosas que son ritual porque si no tendría que ser tu vida un rito que también sería bonito pero a veces como que también hay que fluir como el agua sí hay que surfear claro no también el sábado no yo subí un video el pan que te preparó digamos preparó un pan integral maravilloso así que ahí el elfo dijo que era el mejor pan integral que había probado y eso a mí me llenó de una de orgullo de orgullo porque en realidad elfo es un gran chef y es muy como gourmet es como muy exquisito es muy como en Chile mañoso mañoso porque sabe de una de una de una de una de una y sobre todo con el pan integral o sea tú le dices harina integral es como los niños un poco es harina integral es como que no 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 pero realmente le gustó le gustó tenemos una muy buena preparación a entrar y bueno te feliz te vas así que todo eso hicimos en esta improvisación pero yo me puse a pensar después dije bueno salió bien pero para el próximo año como ya como uno también funciona porque como a través del inti también hemos hablado del sol de todo este sincronario entonces como que ya vamos sintonizando con esta nueva nueva información entre comillas cuando la aplicamos la experienciamos en nosotros mismos pero en realidad debería tener más importancia para mí por lo menos lo que yo pienso esta fecha que el año nuevo gregoriano o sea en mi entender en mi lo que me está produciendo y aparte hacia dónde orientamos la energía también porque si uno se nos ponemos a pensar en qué es lo que hacemos en el año gregoriano o sea en el año nuevo gregoriano es tomar sin fin de actividades como muchas veces no digo que siempre pero muchas veces como sin mucho sentido o sea no hay nada que marque como algo nuevo por lo menos aquí el día de fuera del tiempo prendimos un frijito ¿cierto? no sé cada uno yo creo que cada uno en su interior dio las gracias hizo ahí algún algún pequeño ritual interno para para agradecer qué sé yo oye quería hacer un paralel porque aquí Oralis Navas dice debo probar el pan de Anto mando una maestra para Venezuela la receta deberías hacer un tutorial como con el pancito de avena lo voy a hacer lo voy a hacer es que sabés que ha sido toda una magia el pan enteral porque es una magia la forma la textura para que quede realmente esponjocito y no quede así como duro o medio crudo sí es como a mí me ha pasado que me ha quedado crudo y es triste porque uno trajo ahí un buen rato ya amasó y toda la cosa quedó crudo pero bueno cosas que oye una buena entrevista hoy es un día de aceptación entrevista pregunto por qué dinos por qué es de aceptación o sea la aceptación es maravillosa bueno yo creo que ella se refiere también puede ser que se refiera también porque este año que comienza es el año tormenta lunar y el año tormenta lunar hablábamos que lunar tiene que ver con el tono con el sello número 2 con el número 2 y el 2 siempre nos habla de la dualidad entonces tiene que ver también de este campo de lo atómico y tiene que ver lo que tú la pregunta que tú me hacías al comienzo Anthony tú qué esperas para este año o sea te vas a ordenar o te vas a desordenar y la tormenta también es energía o sea es orden y es caos al mismo tiempo o sea depende cómo te agarra o sea uno puede decidir como bailar bajo la tormenta y fluir con esta energía eléctrica como tan power o la otra decisión es atormentarte y quedarte ahí como con miedo te he escondido los rayos te he escondido los rayos entonces sí es una energía que y el hecho de que sea lunar la polariza o sea puede ser muy hacia un lado o muy hacia el otro o sea puede ser muy muy polar entonces uno tiene que estar ahí como atento también a a esa energía a lo mejor por eso nos decía la amiga de aceptación porque si estamos transitando tal vez el polo más dark el polo más intenso más emocional estamos viviendo una situación intensa tal vez nos va a tocar este año transitar por ese camino o sea yo creo que por eso es tan sincrónico esto del del sol quien del calendario de las tres lunas toda esta cosa porque finalmente todo lo que nos ha pasado este año yo creo que que la vida nos ha enseñado nos está enseñando a lo que nos cuesta un poco más que nos agarramos así como a la tierra así como a la tierra así como a fluir como de repente como no planificar tanto ayer hablaba con el Basti que estuvimos me decían ¿qué pensáis hacer? te voy a quedar definitivamente en Montepatrio voy a volver a Santiago y yo así como no sé así como como estoy acá en este momento estoy súper bien estoy encantándome con este presente pero por primera vez como que siento que no estoy dándole tanta vuelta a la sed como a cuestionármelo tanto a dónde voy a estar el futuro y lo que voy a hacer más adelante es como aquí y ahora absolutamente lo que hay lo que hay oye yo estaba pensando así como algo que se me vino a la mente que tiene que ver justo con este tema del número dos ¿cierto? porque tormenta lunar tormenta dos y también estamos en un 20 de 20 o sea el número dos súper presente donde está la dualidad si se dan cuenta igual estamos transitando o sea todo el tema de la de la pandemia y todo lo que está pasando tiene que ver justamente con esta dualidad donde la gente está o en un polo que podría ser el polo de la aceptación de bueno esto está pasando pero vamos hacia adelante ¿qué me quiere mostrar esto? encontrarle la parte buena o en el pánico total el miedo la enfermedad etcétera etcétera el infierno va a cerrar un marco está cebando un matecito acá a mí se me olvidaba completamente que deje el mate listo para cebar oye no pero tal cual o sea al final este día fuera del tiempo que es loquito todo porque claro para que sincronice como que está este día donde el día de lo atemporal donde el tiempo no existe donde es como ah es como no sé es loca la sensación yo ese día me puse a pensar a ver que siento ese no tiempo porque acá es súper difícil como estamos regidos por relojes horario el sol bueno todo pero esa cosa es como esa sensación de realmente dejarse fluir en un sin tiempo que tiene que ver con el fluir tanto yo también entonces es como un punto que marca ese comienzo creo yo como esa invitación a la aceptación como nos decía nuestra amiga y la claudita que nos decía aceptación es el día de la aceptación es el año de la aceptación más bien es como esta tormenta lunar ¿verdad? tormenta lunar nos invita como a eso claro en esta dualidad pero en el aceptar esa dualidad o sea aceptar que estamos en este campo antónico que no hay un camino lamentablemente no hay en una sola ría tenemos el poder buenamente pero es que a veces queremos como que las cosas sean así lineales ordenadas fíjate que para mí el día fuera el tiempo yo hice mucho ese ejercicio de conectar orgánicamente no fue como dar un impuesto pero conectar con esto que hablábamos que tú me regañabas el día anterior y me decías suelta las estructuras pásala bien diviértete ah que nos preguntaban una amiga desordenarse como soltar ahí la estructura y todo yo me considero alguien súper así como como hippie como etéreo como nice pero sí es cierto que en el exterior tengo como muchas estructuras así de orden y ah no sé claro y el otro me decía el día anterior chasconea y ese día fue así o sea no hice nada me permití no hacer nada mañana mejor pero estuvo bien porque había que soltar todas todas las cosas de vez cuando hay que chasconeas oye fresa de hecho tiene un taller que es tres días fuera del tiempo ajá eso fue la semana santa la semana santa en abril es tremendo ahí uno va bueno ahí yo la otra vez creo que conté esa experiencia donde se me completó un poco esta historia porque yo le tenía miedo a las alturas porque hacemos unos viajes fuera del tiempo o sea nos vamos encontrando también como con nuestras otras incorporaciones en otras en otras vidas en otras épocas en otros planetas vamos a ver o sea somos seres infinitos y a la vez también que llevamos eones de tiempo transitando distintos universos multiversos dimensiones planetas tantas cosas bueno yo creo que el trabajo ofrece al igual que el de Arguelles con la propuesta del sol que tiene el encantamiento del sueño tiene que ver también con recordarnos esto recordarnos que somos seres atemporales que podemos ingresar en esas dimensiones del no tiempo que están siempre ahí al alcance de nuestra mano al frente de nuestras narices y claro lo olvidamos por la por la rigidez de este campo por la solidez de la materia pero cuando tenemos ese acceso cuando activamos la piñal o cuando hacemos otras técnicas que nos llegan a tocar nuestra esencia nos damos cuenta de que somos atemporales la caverna por supuesto es un es un es un claro ejemplo de la temporalidad la dinámica avanza el método ciclopea donde podemos entrar en estos mundos y se nos olvida y por un momento nos desconectamos totalmente del reloj exacto y salimos como de ansiedad porque ¿qué pasa también? como tu este primer seminario siempre de que en el menor tiempo posible yo quiero ver manifestado esos cambios y lo único que pienso todo el día quiero ver manifestado no les doy cabida a fluir a vivir a estar tranquilo para que el milagro se manifieste en tranquilidad porque si yo estoy todo el rato con esa presión con esa ansiedad mi sentimiento no es el adecuado mi atención tampoco entonces por lo tanto no puedo manifestar entonces es tan importante esto de la temporalidad de fluir en esto ojalá todos los días fueran así como fuera del tiempo y el espacio es como fuera de este campo atómico fuera de la carga de las estructuras autocreadas de los sistemas de creencias limitantes oye y ahí creo que es muy bueno lo que estás diciendo porque porque claramente necesitamos tener un viaje o sea necesitamos ir caminando en este campo atómico y bueno y construirnos el destino que queremos construirnos aquí ¿cierto? pero darnos estos espacios de la temporalidad como dices tú con la pineal bueno con lo que ustedes quieran y con confiar claro si uno practica si uno practica las cosas se ordenan si lo que estamos haciendo a través del método que es es encendernos cualquier disciplina que ustedes practiquen sea meditación ¿verdad? que los conecte con ese espacio divino de nosotros mismos ¿verdad? cuando empezamos a co-crear las cosas se empiezan a ordenar empezamos a elevar la frecuencia por lo tanto no vamos a sintonizar ya con lo mismo vamos a empezar a sintonizar con capas superiores que obviamente se acercan más a lo que nosotros añoramos como esta percepción y que la percepción aquí solo en la cabeza me ha costado muchísimo aquí lo perfecto 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 eso que es alucinamos que es perfecto ¿verdad? ensoñamos que es perfecto aquí no existe existe la armonía es distinto o lo ecuánime el equilibrio tratar de llegar a un punto medio pero vivimos en un mundo dual entonces eso perfecto claro estar en el campo electrónico y que ahí cuando nos conectamos tenemos la asistencia para que nuestras creaciones sean más perfectas pero cuando alucinamos a mí me pasó alto como esa sensación ay no quiero que sea más perfecto más perfecto y que esto empiece a generar eso ansiedad ansiedad al ver que no a lo mejor no se manifiesta tan perfectamente como tú soñarías ¿verdad? como anhelas como esa la esa perfección en algún momento y lo único que queremos es manifestarla aquí claro pero eso también nos llena a veces como de esa ansiedad y hay que liberarse de eso y cuando las cosas están armónicas están perfectas a mí me encanta ese refrán budista que dice antes del samad y antes de la iluminación cortar y acarrearle después de la iluminación cortar y acarrear leña o sea es súper sabio porque en el fondo en el fondo claro uno llega a ese estado de súper conciencia donde te disuelves y rozas lo perfecto o sea como que puedes vislumbrarlo pero no te puedes quedar ahí o sea tienes que volver y seguir cortando y acarreando leña ahora claramente cuando uno tiene ese contacto pues cuando vuelves miras el mundo con otro prisma entonces uno ahí va uno empieza a ver con otros ojos como ese ese gran oye y tengo muchas cosas que decir a lo que dan pendientes que dan pendientes del mapa familiar claro la familia como mapa la familia como mapa oye no queremos como abrir ninguna o ninguna otra filosofía o sea esto está basado básicamente en las constelaciones familiares y bueno y todo esto también de la de la de la metageneología bueno es como un collage nosotros le pusimos este nombre ahí como como que que nació espontáneamente pero no estamos como instaurando nada ni creando nada ojo decirlo tu nombre creativo que salió como para salir del tema de la escuela que el ángel me decía ya empezaste con tu escuela y yo sí empezaste con la escuela entonces pongámosle otro nombre y ahí salió que yo les cuento genial es un mapa yo creo que la familia es un mapa que nos va llevando hacia donde están esos puntos que hay que encender esos foquitos apagados esos nudos que hay que desenredar y desenredar desenredar totalmente no pero lo quería mencionar a ver si quieres me agacho para que seamos a la oscura y seamos pares a equilibrio oye así que no lo quería mencionar porque nos va a faltar por ahí a lo mejor el amigo la amiga que nos diga oye ni donde consigo crear creaciones de compres espontánea espontánea oye ha sido muy linda la dinámica que se ha dado ahí con el amigo yo lo mencionaba el terapeuta con el que he hecho este camino de las constelaciones que guau ha sido increíble como entender este tema de la familia porque como bien tú dices el hecho de mirar el árbol y de ver cómo se comportan los patrones familiares cómo cómo se comportaba tu mamá y ahora estoy muy atento cada vez que hablo con mi madre cada vez que hablo con mis hermanos cada vez que hablo con mis hijos todo el tiempo estoy así como en una tensión plena de a ver qué me está queriendo decir este espejito no o sea dónde estoy yo las cosas que me molestan ahí en esa personita o en esta otra persona qué me están diciendo de mí esa es la cosa dar vuelta el chip y no es la otra persona es que tú me estás haciendo a mí exactamente qué es lo que me estoy diciendo yo mismo sobre todo eso que está divertido en la familia que claro ahí están todos los personajes que tienen esa varita mágica que dice uno de hacerle sacar como decimos bien en Chile los choros el canal los choros el canal que nos sacan el centro ¿cierto? es que es heavy eso pero si es un mapa y tal cual como tú dices Anton como dar vuelta a ese switch cambia de switch otra vez cambia de switch cuando me está sintiéndose como se está como calentando la lava por así decirlo internamente como dar vuelta el chip y eso inmediatamente va la reserva de poder se va a quitar así como y voy a por supuesto esto es una invitación a que ustedes también empiecen a reconocer esos patrones empiecen a mirar su árbol empiecen a mirar su familia y se atrevan también a hacer este viaje de decir bueno ¿qué es lo que está pasando? porque es un trabajo muy profundo o sea uno entra como a picar así fino en el subconsciente donde están todos esos esos problemas que se proyectan en nuestra vida cotidiana ¿no? y bueno una de las cosas que yo aprendí es que claro uno actúa o camina en automático o sea hay muchas cosas que uno va haciendo va repitiendo patrones hábitos creencias formas de ser ¿no? la típica de bueno el chileno imagino que pasa en todo el mundo el no yo soy así porque yo soy así y así soy y me tienen que entender y yo soy así porque yo soy así nunca voy a cambiar ¿no? entonces como oye ojo no es que tú no eres así en realidad es tu personaje es una proyección y está mal dicho es decir no quiero cambiar eso sí eso es aceptable no quiero cambiar pero no puedo eso es para mí una justificación absoluta es que yo creo que cuando no quiero cambiar porque me gusta me encanta ser rabioso no yo creo que ahí sí o sea es tu elección pero por eso te digo es como que dar vuelta cuando no que yo no puedo cambiar eso es mentira o sea no quiero cambiar eso sí que lo acepto ¿verdad? pero el no puedo y somos seres o sea vivimos en un universo de constante cambio o sea la constante es el cambio o sea la impermanencia las cosas también como dicen desde la filosofía budista entonces nosotros también por ende somos cambiantes somos seres cambiantes o sea todo el tiempo estamos viviendo distintos escenarios en distintas obras de diario y qué rico tener esa posibilidad de ser más joven o sea de poder cambiar de poder explorar nuevas cosas y de repente ya no sé por ir a músico y después quiero ser bailarina después quiero ser pintor después por decirlo llevarlo como a otro o después quiero ser abogado qué sé yo o sea la posibilidad de reinventarse de crear lo nuevo de aventurarse de transformarse como que nos casamos con una máscara o sea al final nosotros porque recuerden que todo esto que estamos proyectando es nuestro personaje es nuestro ego no tiene que ver con nuestro ser más elemental con nuestro ser energía o sea es una proyección de eso es una armadura que nosotros nos vamos poniendo para poder caminar también en este plano entonces cuando nos empezamos a identificar y nos casamos con este personaje y de repente resulta que perdemos el control y es el personaje que vive en nuestra vida ahí es cuando el subconsciente toma el control y vamos en automático avanzando por este mundo vale sin la capacidad de darnos cuenta de que podemos realmente cambiar o hacer o como dice el Benjamín también o sea generarnos crearnos un destino hermoso oye oye esa comprensión de que todos estos personajes estos roles que hemos creado por las experiencias que hemos vivido cada cual y eso también te da una comprensión diferente de otro bueno viene una ya se está comportando por el ambiente por los personajes que los rodeaban por las situaciones que le tocó vivir por los ambientes no sé tantas cosas igual que la obra de teatro como te vas concadenando a crear este personaje a través de lo que también te ha tocado en este mapa familiar en este navegar y cuando uno comprende eso dice ya como que te ayuda a entender al otro ser igual que tú porque tú también sabes que también eres una construcción igual que ese otro ser es importante lo que dices porque pasa que en este tema como las constelaciones que es como sistémico ve todo el sistema no solamente el individuo ve a todo el sistema familiar entonces yo quiero pensar Alondra a raíz de lo que dijiste que me hizo como que claro uno va creando su personaje pero al estar en un sistema familiar toda la familia va creando también tu personaje entonces es muy bien claro como que de alguna manera no solamente eres tú el guionista y el director sino que tu mamá de alguna forma también va escribiendo tu guión tu papá de alguna manera también va escribiendo tu guión que a su vez el guión de ellos lo escribió el abuelo y los viejabuelos y los tatarabuelos entonces como que no somos tan líderes como pensamos de que no yo tengo libre albedrío y voy por la vida y yo soy así porque yo soy así porque no o sea este yo soy así está influenciado también por todos nuestros ancestros y ahí es donde entra toda esta magia para nosotros empezar a darnos cuenta de cómo son esas influencias y cómo nos mueven en la vida que son como hilos que nos van como que a veces yo quiero avanzar en esta dirección claro yo quiero ir en esa dirección diciendo algo que no me deja avanzar y es como ¿y qué es esto? ¿por qué no puedo? o lo típica ¿no? ¿por qué me autosabote? o sea ¿por qué si ya aprendí la lección? si ya me di cuenta que esto me hace daño ¿por qué? que de nuevo con la misma piedra típico típico y ahí nos viene a dar luz este tema de la de la de la familia de la de la posición en la familia y yo quiero hablar Alondra de tres leyes que son como súper importantes dentro de todo lo que menciona con parte Hellinger Bert Hellinger que es el padre de este sistema terapéutico de las constelaciones familiares y bueno mencionar que podríamos decir que la frase que resume todo lo que esta persona Hellinger quiere transmitir es que lo más importante es que la vida es un regalo o sea la vida es un regalo y uno empieza a sintonizar con esto de que la vida es un regalo cuando empieza a honrar a los padres y a mí me ha pasado me está pasando eso de que claro uno avanza por la vida con tantas penas de la infancia con tanta rabia de la adolescencia porque claro o sea tus padres también con sus herramientas cometieron muchos errores como seguramente tú también los vas a cometer como padres entonces ¿qué pasa? que uno sigue avanzando sigue avanzando y tiene todas estas rabias de la infancia todas estas rabias de la adolescencia y cuando uno empieza a honrar como que eso se disuelve automáticamente o sea es como oye ¿sabes qué? ya da lo mismo lo que pasó lo que pasó con mis padres yo los honro y avanzo y eso hace que estos nudos que hablábamos se sientan que te tiran para atrás que ya no que ya no lo sea es tan simple y tan complejo a veces como como a veces cuando lo intelectualizamos como hoy no pero cómo me voy a perdonar algo porque mucha gente a cierto pregunta cuando son cosas que son un poco aberrantes desde el sentido moral ¿verdad? no sé situaciones como así no sé un padre en un momento voy a poner el ejemplo aunque porque es aberrante ¿verdad? pero si un padre por ejemplo violó a su hija algo que es totalmente fuertísimo ¿verdad? es como un ser va a perdonar algo así y sí y sí hay seres que lo hacen seres que lo han logrado que han trabajado internamente y han comprendido que esa trama por eso te digo claro dentro de tu historia y de tu propia gran obra de teatro eres tú el que va a encontrar si sigo aferrado a quedarme siempre en la escena ¿verdad? donde yo estoy llorando 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 eso o si voy a tratar de generar una escena diferente ¿verdad? y la voy a transformar que esa es la gran trama acá o sea nos pueden tocar cosas así muy fuertes le ha tocado a muchos seres ¿verdad? transitar o esto con los niños que también a mí me llega siempre esa pregunta y qué pasa con los niños abusados qué pasa con los niños vulnerados ¿verdad? todo eso y que nosotros decimos ¿cómo yo voy a comprender que eso era parte o don Plano de de es un ser ¿verdad? como perdono algo o sea el final el que perdona es el que libera y al final habla de su propia alegría y alegría y felicidad o sea y esto de poder amar la vida o sea es lo mismo también que decía lo hablábamos también en este programa que hablábamos de la educación y hablábamos de Nido de este personaje que creó esta escuela Summerhill ¿no? que le preguntaban qué era la felicidad y él decía bueno la felicidad básicamente tiene que ver con interesarse por la vida y es como otra forma de decir lo mismo ¿no? o sea como mostrar este interés de oye de estar ahí como en sintonía con la vida o como dice Osho también ¿no? o sea danza con la vida o sea comprometete con ella no la abandones que hay una cita ahí muy bonita de Osho que habla sobre la vida es una danza entonces dice como tú tienes que entrar a la danza tienes que bailarla y tienes que comprometerte con ella y no te retires de la vida decía porque eso es lo peor que uno puede hacer haciendo alusión por supuesto a quitarte la vida como dice Joaquín Bello todo está bien detrás del disfraz sí es cierto así es y hay que conectar el personaje o sea nos toca navegar con un personaje ¿verdad? con este mapa porque también tenemos que ser un tremendo es parte de nuestro aprendizaje como al ser real que somos como hace ser energía luz ¿verdad? que está en esta experiencia de vida transitoria para aprender a crear con amor con amor exactamente oye y dentro de esto de lo que hablábamos de las rabias de los dolores que nos viene arrastrando de la infancia bueno Hellinger nos recuerda el tema de las constelaciones que nosotros como hijos tomamos tanto lo bueno y lo malo de nuestros padres o sea sobre todo lo hablábamos en programas anteriores el hombre toma lo masculino de su padre y la mujer toma lo femenino de su madre entonces dentro de lo malo cargamos un montón de cargas valga la redundancia inconscientes cierto que ya olvidamos pero que son de nuestros padres y que nosotros tenemos que hacer el trabajo consciente de devolverse y ahí es donde entran estas frases de amor y orden donde uno dice gracias mamá gracias papá por darme la vida te devuelvo estas creencias no sé por ejemplo yo tengo un conflicto con la soledad oye papá te devuelvo este miedo que tenías a la soledad porque no me pertenece y el hecho de estar como repitiéndolo y estar haciéndote consciente de esto genera como inconscientemente hace el trabajo podríamos decir pero bueno hay tres leyes que son súper importantes para salir de este automático que veníamos hablando y la primera tiene que ver con la ley de la pertenencia donde dentro de esta ley de la pertenencia todos tenemos un lugar dentro de la familia y dentro de este lugar que de hecho recordate que constelaciones familiares es el nombre real en alemán es posición en la familia o sea tiene que ver con eso con que en cada familia en cada sistema hay una hay una posición y hay una ley de pertenencia donde yo tengo un lugar en esta familia yo en mi caso soy hijo de mis padres soy nieto de mis abuelos soy padre de mis hijos tú en tu caso lo mismo eres hija nieta etcétera y tú juegas dentro de ese rol y una de las cosas que afecta y que nos afecta digamos a las generaciones más nuevas son que hay un tema que tiene que ver con los excluidos que son estos seres como ovejas negras que se descarnilaron por ahí el típico borrachito de la familia que pasaba ahí el fiestón curahuilla en la plaza donde esto o estas personas que hicieron ciertas cosas que que salen como de la visión moral de la familia por decirlo de alguna manera y los recriminamos y como que los terminamos ocultando los terminamos como enterrando cual que robó cual drogadicto entonces todos estos personajes que son como los excluidos cuando no les damos el lugar que pertenecen en la familia eso termina teniendo una implicancia energética dentro del árbol o sea como ay no no hablemos del abuelito tanto que recuerda de que era tan borrachito y no y se perdió y se agarraba se peleaba ahí en la plaza del pueblo y que vergüenza entonces no ya no existe en la familia claro así tremendo estajante dentro de esta ley que obviamente es mucho más profundo que lo que estamos diciendo pero el consanarlo sería como incluir a estas personas dentro del sistema o sea darle su lugar y hay un ejercicio que me pasó Benjamín que es súper útil súper práctico y ustedes lo pueden poner en práctica justamente desde la comodidad de sus hogares que es para darle estos espacios a nuestros seres queridos y empezar a honrar no solo a nuestros padres sino que también a todos nuestros ancestros que tiene que ver con visualizar primero a nuestra madre a nuestro padre detrás de nosotros a nuestro padre detrás de nuestro hombro derecho a nuestra madre detrás de nuestro hombro izquierdo ¿vale? y detrás de nuestros padres en el caso de nuestra madre visualizar a nuestros abuelos ¿cierto? en el caso de nuestro padre visualizar en el caso de la madre a la abuela en el caso del padre al abuelo y empezar así como a imaginar el árbol hacia atrás ¿no? así nuestros bisabuelos nuestros tatarabuelos y poder hasta donde nos alcance la imaginación visualizar a estos seres que nos acompañan y que son nuestros linajes y que viven en nosotros también o sea que están presentes de alguna manera en nuestros gestos en cómo nos movemos en cómo actuamos en la vida entonces uno visualiza y les da el lugar que les corresponde o sea papá, mamá abuelos bisabuelos tatarabuelos yo les doy un lugar en esta familia incluyo a los excluidos les doy gracias por darme la vida porque cada una de estas personas que se van como subviviendo multiplicando ¿no? primero son cuatro abuelos después son ocho bisabuelos después son dieciséis tatarabuelos y así va sumando y va sumando o sea cada una de estas personas gracias a ellos estamos acá entonces cuando hacemos como este acto de humildad de reconocer y decir oye gracias yo les agradezco porque si uno de ustedes faltara yo no estaría disfrutando la vida entonces me los imagino les doy las gracias puedo devolver también como sus creaciones decir oye yo les devuelvo toda esta pena a lo mejor estoy transitando un camino o estoy pasando por una etapa de mucho dolor yo les devuelvo este dolor porque sé que no es mío se los devuelvo con mucho amor y humildad porque no me pertenece y les doy las gracias ¿no? entonces eso genera como ah y una de las cosas que a mi más me ha gustado de este tema de las constelaciones es que uno en el fondo aprende que honrando que la única forma de honrar en vida a los que ya no están y a todos tus ancestros es siendo feliz comprometiéndote con la vida diciendo oye estoy acá vivamos al máximo ¿cómo lo hago para ser feliz? porque es la única forma en que yo voy a poder honrar a todos mis ancestros y eso es vital felicidad eso se trata oye la segunda ley es la ley de la jerarquía que es súper importante que la hablábamos fuera de aire que tiene que ver con este mismo tema de que uno tiene una posición en la familia entonces hay cierta jerarquía primero son los padres después son los hijos también tiene que ver con los hermanos el hermano mayor tiene más jerarquía que el hermano menor y así hay un orden porque el hermano mayor llegó antes a la familia que el hermano menor ¿no? entonces acuérdate que hablábamos que primero dentro de un sistema familiar la pareja es lo primero el hombre y la mujer son la base después viene cómo nos ponemos de acuerdo para criar a los niños y después vienen los niños no al revés hablamos de este conflicto de no es que los niños son primeros no acá primero es la pareja y de ahí va para adelante y es muy cierto porque no hay nada más para esa jerarquía porque es cuanto a mí lo que me pasó como tan joven me tuvo a los 16 años entonces fue como claro llegó un punto de quiebre donde yo decía mi hermano cachaná claro estoy como muy niña entonces yo yo sé más que ella como esto de ponerte por sobre la figura de la madre que me pasó un tiempo obviamente después tuvimos una sesión de constelación o dos creo allá en Santiago y me sirvió mucho para hacer este este comprende tú no tienes nada ella es tu madre exactamente y nos pasa mucho como hijos soberbios que que sucede eso que nos ponemos como como oye no lo superé lo superé y no ya superé a mi madre ya superé a mi madre yo estoy en otro así que yo voy a empezar a darles consejos a mis padres yo voy a empezar a darles consejos a mi madre y ahí nos caemos porque en realidad claro y ahí empezamos a sostener una carga que que no podemos sostener porque en realidad energéticamente son los padres los que sostienen a los hijos y somos los hijos los que tenemos que dejarnos sostener también entonces ahí hay algo que es muy importante que uno cuando se siente débil va y le pide como consejo a la madre o al padre independiente que ese consejo que te dé que puede a lo mejor ser muy qué sé yo abdicuado o no no estén en concordancia con con tu forma de pensar pero uno toma ese consejo lo recibe con amor y al final a lo mejor no lo llevas a cabo pero lo recibes o sea eso es súper importante porque también de esa manera aprendemos a tomar aprendemos a recibir que a mi hay algo ahí que me dice oye esto tiene que ver también con nuestra relación o nuestro nuestra forma de encarar la vida porque si no somos capaces de recibir de nuestros padres no vamos a ser capaces de recibir del mundo y de la vida porque o sea cuántas veces nos quejamos de oye no es que me falta esto y es que no no tengo abundancia no no me llega el dinero porque no sabemos recibir y si no sabemos recibir de nuestros padres ¿cómo vamos a llegar de la gente? claro que es como nuestro oye lo primero lo más cercano entonces claro ¿cómo va a llegar de la gente si no aprendemos a recibir de nuestros padres? aprender oye hay otra cosa que me encantó que me explicaba también que tiene que ver con el tema de los abrazos que cuando uno va a abrazar a sus padres uno abraza por abajo a sus padres o a sus madres o sea aunque tú seas muy alto tú vas y haces el trabajo o sea si yo le decía eso oye que divertido le digo yo como soy siempre vas abrazo por arriba tú vas a dejar siempre entonces la anita también entonces uno como hijo tiene que hacer la labor humilde de levantar oye pero es que es tan mágico porque uno se agacha y hace humilde como que te aturruta claro oye yo me agaché porque entiendo cuál es mi posesión eso es como que nosotros ya nos automatizamos todo eso pero lo mismo con el tema de su decoración o esas cosas que se nos van pero que son tan significativas y ahora con lo de la familia anótenle tips abrazar por abogito a la mamá aunque sea chiquitito aunque sea chiquitito hay que nosotros como hijos hay oye ojo que dentro de esto de sostener a los padres de no sostenerlo por supuesto si los padres tienen alguna viscapacidad o ya no son perdieron su vida para valerse por sí mismos ya no son autónomos por supuesto ahí uno viene y hace la pega por supuesto pero siempre que estén dentro de su cabal siempre que estén cuerdos uno se sostiene los padres y no los sostiene es muy visto eso de cuando ya están más viejitos los papás como de que los retan así como si fuera el niño así como pero mi papá lo quisiste no sé qué se invierte en la ropa no puede ser no puede ser oye y la última ley sería la tercera la de dar y tomar y esto aplica para el tema de las parejas y esto es lo que hablábamos también que en una relación de pareja necesitamos dejar de comportarnos como el papá o como la mamá y eso nos pasa al igual que tú estás diciendo cuando los papás ya son viejitos y el hijo se empieza a comportar como un papá y reta pasa lo mismo con las parejas que uno sin darse cuenta empieza a comportarse como el papá o en el caso de las mujeres como la mamá de su compañero entonces es típico de no sé por ejemplo el elfo se va a la carrera y tú llegas y llega el elfo y oye elfo ¿cómo se te ocurre llegar a esta hora? ¿cómo se te ocurre mira la hora de mi hijo? o sea te empiezas a comportar no le veía como la y viceversa el elfo de repente te ve así afuera y oye no te haces frío no te haces frío porque no o sea te haces frío o sea es como muy en lo cotidiano claro pero que en el fondo y a uno se le pasa pero eso te digo pasa mucho y es como un hábito de repente claro entonces ¿qué pasa? nosotros nos empezamos a comportar como papás como papás entonces la mujer busca al papá entonces se empieza a generar esta confusión extraña de que uno está buscando a la mamá o uno está buscando al papá y no nos estamos relacionando como hombre y como mujer ahora por supuesto si yo me siento débil y voy y te digo a Londra si en el caso hipotético que fuéramos pareja y voy y voy a Londra ¿sabes qué? me pasa esto mira necesito tu opinión porque me sucede lo siguiente ahí claro y tú vas y apapachas como dices tú o contienes porque él te pide la opinión pero uno no anda como diciéndole a su pareja cómo comportarse o cómo debe ser porque eso como que desequilibra este balance natural en cuanto a relacionarnos por algo que se llama pareja ¿por qué pareja? pareja no en una escala de jerárquica más arriba vamos a hablar claro hay jerarquías en la familia respecto a los hijos a los padres pero en cuanto a pareja y cuando somos pares también como en nuestro caso por supuesto que que ahí ya no hay jerarquía ya se volvió horizontal y tenemos que aprender a relacionarnos de esa manera así que oye ¿qué hago en el cintero de Benjamín? ¿el Daniel Civil ya lo abarcamos bien? o sea bueno obviamente como les decimos esto es un un regalo una pincelada para que ustedes vayan ahí descubriendo lo que quieran oye me pasó el Benjamín también uno unos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer respecto a estos mismos altares y cómo podemos pero eso ya lo prefiero decir mañana porque ya se nos va el tiempo nos falta el ejercicio vamos a dejar así que y mañana ya para terminar ahora sí con el mapa familiar y de qué manera podemos usar esta información también para seguir construyendo así que vámonos con un ejercicio es del panábulo bueno gracias ¿qué pasó? ¿qué hablas? ah hablamos ahí va para el ejercicio más cerquita ya entonces voy a bajar un poquito el volumen de arriba de la función de la función ya y ya sabemos bien columna vertebral hervida bracitos ligeramente pegados al cuerpo para facilitar la postura y cerrando los ojos damos nuestro salto al vacío sintiendo como todos los músculos de nuestro cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la tierra y vamos a llevar el poder de nuestra atención hasta el centro pineal viéndola percibiéndola como una esfera centellanca de luz o una perla incandescente y esta luz es tan potente que ilumina ambos hemisferios cerebrales que salen por sobre nuestra cabeza y estos rayos van al encuentro de los rayos arcoíricos avanzantes verticales que nos vinculan con nuestro origen con la fuente generadora con el gran sol central con el gran arquitecto con Dios como lo quieran llamar conectamos con este campo electrónico y en conexión sin sacarnos la atención de ahí manteniendo nuestra atención en la fuente comenzamos a sentir nuestra respiración normal cotidiana sin esfuerzo y cuando inspiramos absorbemos el fluido de la fuente el poder creador mayor del universo llamado amor que se amplia en nuestro centro cardíaco y desde allí se expande sin límites sin distinción sin comparación abarcando la totalidad recibimos y damos dar y recibir inspiramos absorbemos expiramos expiramos los rayos arcoíricos atravesan nuestros brazos salen por la yema de nuestros dedos largos rayos de colores y un espiral billete eléctrico nos envuelve vertiginosamente desde la base de nuestros pies hasta fundirse en los rayos sobre nuestra cabeza conexión sintonía transferencia sellado actuando simultáneamente volviendo siempre al corazón recibiendo y dan aplicando esta ley universal volviéndonos soles y radiantes vamos a dar la orden de que esta sea una gran semana una semana de amor de gratitud de sanación también de ir sanando estos nudos de sacar esos nudos que están ahí atrapados para que la energía fluya en aceptación y vamos volviendo del ejercicio con esta pan eurritmia que vamos a hablar algún día de eso tenemos que hacer un programa de música por supuesto oye yo quiero aprovechar a Londra para contarle a todos los amigos y las amigas que hoy a las 8 y media voy a estar a las 8 y media TM hora chilena voy a estar con Carola Correa su programa reunión de luz vamos a estar hablando por supuesto de música de cómo elevar nuestra conciencia a través de la música de todo bueno vamos a hacer ahí por supuesto un resumen de todo lo que ha significado los umbrales este viaje a nuestros universos internos a través del sonido de la música cómo la música nos afecta estoy haciendo unos playlists también que voy a compartir por ahí en la reunión de luz así que no se lo pueden perder métanse ahí a las 8 y media TM métanse para la información en el Instagram de Caro Correa o en su Facebook también están los enlaces pueden meterse ahí es aporte completamente voluntario así que no se lo pierdan conversatorio que vamos a estar teniendo en la noche hablando sobre la música así que no se lo pueden perder oye tremendo tremendo va a estar muy muy entretenido en la página de Instagram a un like en dibujame.cl que me van a dibujar mientras me entrevistan así que también va a estar viendo el próximo día o mañana yo les voy a dar la información buenísimo así que bueno chiquillos para terminar les comento que hoy estamos en un día sol eléctrico ya entramos en la onda encantada del espejo donde justamente como nuestras relaciones familiares como nuestro árbol cada uno de esos individuos cada uno de esos seres es de alguna manera nuestro espejo que nos viene a reflejar la verdad que esa verdad es nuestra verdad ¿cierto? nos viene a reflejar lo que hay en nuestro interior cada una de nuestras relaciones funciona de alguna manera como un espejo y hoy es el día tres de la onda encantada del espejo que corresponde al sol eléctrico y el sol por supuesto nos viene a hablar de este brillo nos viene a hablar de que nosotros no no vinimos a este mundo no vinimos a esta forma de existencia para pasar desapercibidos somos hechos de imagen y semejanza de este sol o arquetipo uno perfecto ¿cierto? donde de alguna manera nosotros venimos a emular ¿cierto? a encendernos a encendernos al sol y así que bueno atrevámonos a brillar atrevámonos a sacar nuestros dones nuestros talentos que afloren a la superficie y contactemos también con esa luz que llevan todos dentro ¿cierto? el don eléctrico también nos conecta con esta con este ímpetu que tenemos y que todos que es inherente también al ser humano de poder tener esta capacidad eléctrica de hacer conexiones de movernos de pulsar también la vida de conectar con esta energía solar y decir bueno si soy un sol no quedarnos solamente como en la teoría de oye que bonito ser soles y tener como esta metáfora o esta idea de que tenemos la luz en nuestro interior y que podemos también iluminar a los demás sino que lo hacemos lo hacemos apto claro lo hacemos eléctricamente ¡pum! lo activamos y como un rayo ¡pum! lo ponemos en práctica entonces ¿qué puedo hacer yo también para iluminarme? ¿qué puedo hacer yo también para iluminar a los demás? cuando yo me ilumino por ejemplo también irradio cuando yo me activo irradio también a los demás a los que están a mi alrededor y si lo queremos también al planeta entero así que pongamos en práctica eso busquemos formas a lo mejor esto de reconocer a nuestra familia de honrar a nuestros ancestros y de darles un lugar es una forma también de conectar con ese sol interno y de iluminarnos y por ende iluminar al mundo así que el llamado la invitación es a eso queridos amigos y amigas y a ordenarnos porque empieza el año así que a ordenarse a ponerle en orden todo a sacar lo que nos pide a como salcitos y radiante y para eliminar lo que ya nos sigue así que un beso un besote no se pierda la reunión de luz con el ángel y la carita correa con el saludo chau chau amigos chau chau chau